Muy buenos días, aquí contento y emocionado, porque estamos ya a poquito más de dos meses para empezar los Juegos Panamericanos. El 26 de julio se da la partida, se da el inicio de esta competencia deportiva, que a decir de los expertos es de las más importantes del mundo. Dicen que solamente los Juegos Olímpicos, como también el Mundial de Fútbol, son actividades deportivas que tienen mayor convocatoria que los Juegos Panamericanos. Así que estamos en un evento de talla mundial, en un evento que concita la participación de casi 7.000 deportistas que vienen de 41 países de América del Sur, América del Centro, América del Norte, 41 países, que van a competir estos deportistas con todo su esfuerzo, porque los que clasifiquen van a tener derecho de ir a las Olimpiadas. Entonces, estamos en una oportunidad que se va a llevar a cabo aquí en el Perú y que va a poner a nuestro país en la mirada, en los ojos del mundo. Pero no solamente en los ojos del mundo por los Juegos, este es un evento que va más allá del deporte, que siendo un evento deportivo, es un evento que también genera turismo, que genera movimiento económico, es un evento en la cual no solamente vienen deportistas, sino vienen entrenadores, vienen familiares, vienen hinchas, es decir, viene toda una cantidad enorme de gente, muchos de ellos que no conocen nuestro país y que tenemos que mostrarlo como es, como un país megadiverso, un país que abre los brazos para recibir a los turistas, un país adicionalmente que tiene una excelente gastronomía y que va a ser un motivo de mostrarla una vez más. Pero además también vienen canales de televisión de todos los países y que adicionalmente a mostrar a los deportistas, a las competencias, van a mostrar las maravillas de nuestro país. Así que tremenda oportunidad que tenemos para hacer conocer nuestro Perú. Y aprovechando esta circunstancia, este evento deportivo, hemos querido también, a través del Ministerio de la Producción, que las inversiones generen bienestar, generen trabajo, generen dinámica económica también a las pequeñas y microempresas. Y por eso, qué bien que se haya podido destinar por lo menos ahora más de 22 millones de soles para que empresas peruanas puedan elaborar toda la ropa, toda la indumentaria, todos los uniformes, el equipamiento, los departamentos donde van a estar los deportistas en la Villa Olímpica. Vemos los roperos, las camas, los camarotes, los veladores. Vemos carpintería de madera, carpintería metálica, de melamine. Todo hecho por expertos, por empresas de aquí del Perú y que han demostrado la calidad de sus productos. Esta experiencia, como ha sido tan buena, tenemos que repetirla. Por eso es que, si bien están preparados para producir en cantidades determinadas, cuando hay requerimiento del Estado, que hablamos que hay que hacer 5.000 camas, o hay que construir, o hay que elaborar 30.000 polos, quizás una empresa no puede hacerlo. Y es ahí lo importante de la asociatividad, cómo a través de núcleos ejecutores los empresarios se juntan y pueden asumir esos retos que solos no podrían hacerlo. Y eso tiene que ser el trabajo en equipo. Yo les cuento que el día de ayer he estado en Palacio de Gobierno en un evento sumamente importante, que hemos lanzado la asociación de dos empresas, una peruana y una extranjera china, para construir el puerto más grande de la costa del Pacífico. Entonces, es una iniciativa de una empresa peruana, pero que no tiene la capacidad de la inversión que requiere para hacer esa gran mega obra, que es un puerto hub para todo el continente y ha buscado un socio y va a hacer, a través de este socio, esta gran inversión, una inversión de 3.000 millones de dólares, en beneficio para todo el Perú. Esa misma posibilidad de asociación a otra escala tienen que hacerla ustedes, para juntos también poder asumir retos que solos no podrían hacerlo. Y entonces el compromiso nuestro como gobierno es darle las posibilidades. Entonces, aquí tenemos una buena experiencia, aquí hay una excelente experiencia, hemos visto la excelente calidad de los productos que se han elaborado. Entonces, cómo no poder aprovechar ese trabajo, esa calidad, para todo lo que requiere el Estado, en tantos ministerios, tantas necesidades. Entonces, a través del Ministerio de la Producción, a través de la Ministra, está presentando todo el mecanismo e instrumento legal para que esta experiencia se repita una y otra y otra vez, para que sigan ustedes proveyendo de lo que saben hacer al Estado. Y una vez que ya tengan una mayor capacidad, porque esta experiencia les permite crecer, ¿por qué no el siguiente paso para exportar sus productos? Y también debemos darle todo el soporte. Mire todo lo que logramos a través de esta experiencia de los Panamericanos. Una experiencia que nos ha permitido demostrar, hace dos años había muchos críticos y decían no van a llegar a los Panamericanos, no van a ver los estadios, no van a ver los campos deportivos, no va a terminarse la Villa Panamericana. Y ahora pueden apreciar un equipo de profesionales muy comprometidos, han logrado que se esté concluyendo todo la infraestructura deportiva. Y como han dicho, el Comité Olímpico que viene a evaluar, dice, tienen ustedes ahora infraestructura para hacer cualquier competencia de nivel internacional, porque así somos los peruanos. Cuando decidimos y nos proponemos, cumplimos las metas. Así lo han hecho el equipo a través de la infraestructura, y así lo han hecho los empresarios, los micro, los pequeños empresarios, juntos, aquí, haciendo la provisión de todo lo que se les ha requerido. Así que, esperemos, esto va a ser una fiesta, una fiesta deportiva que empiece el 26 de julio. Todos comuniquen a sus hijos, comuniquen a sus familiares, a sus amigos. El 26 de julio empieza los Panamericanos, la fiesta deportiva, una de las más grandes a nivel mundial, y que van a participar atletas peruanos, y hay que alentarlos. Tenemos que ir a los estadios, tenemos que ir a los coliseos, tenemos que ir a las pistas, para alentar a los peruanos, y en esta oportunidad, batir un récord de medallas que logremos alcanzar. Así que, todos sumemos esfuerzos, todos ganamos con los Panamericanos, y que realmente sea una oportunidad para seguir sintiéndonos orgullosos de ser peruanos. Muchas gracias.